Muy buenas a todos y a todas. Hoy os traigo un video sobre el token de Matt, un token, una meme coin, la cual va a dar muchísimo que hablar y que desde mi punto de vista, tiene un potencial increíble. Es una meme coin con rasgos bastante sonicos, no se tiene que enviar a Pepe, Shiba, Brett, entre otras, ya que tiene unas características únicas que le hace, bueno, como decir, le hace único. Básicamente es un personaje con un nuevo rediseño de cara, no los típicos meme coin que salen últimamente, que son copias de Pepe, copias de Doge, copias de Shiba, copias de Tullo. Pero bueno, de todo tipo, lo que estamos viendo en el mercado hoy en día, el mercado meme coin. Entonces, este personaje es un personaje que lo pintan como fiestero, le gusta la droga, le gusta las mujeres, sobre todo las prostitutas, le encanta todo tipo de cosas de lujo como Lamborghinis, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo más importante es que aún no está listado en ningún exchange importante y ya tiene 12 millones de market cap, puesto 970 del market cap y tiene un volumen de tradeo de un millón al día. O sea, cada 24 horas, un millón de dólares se tradea, se mueve el mercado de esta meme coin. ¿Y por qué me parece muy loco que esté en el puesto 970 y que directamente se mueva un volumen de, sobre todo lo de mover un volumen de un millón de dólares, a veces más, otro día menos, cada 24 horas este tipo de volumen? También, no están en ningún exchange importante. Aquí lo único más grande que hemos, podría ser Júpiter, MXC y, bueno, Rayview, coge entre comillas, ¿no? Pero aquí no tenemos ni AD, ni BB, ni, bueno, ni ABJ, no tenemos a nadie, no tenemos a Binance, o sea, no hay ningún exchange importante como hemos, donde esté listado este token y mirar ya el volumen que tiene. Esto es un indicador que tiene un potencial de crecimiento increíble. Entonces, lo dicho, tiene mucho potencial. Yo creo que este es una meme coin de esas que dices, me puedo hacer rico, o sea, me puedo hacer jodidamente rico con este tipo de token. No, no, como la mierda que suele salir en el mercado, sino que este token sí que tiene un sentido de que puede ganar bastante dinero. Pero, sobre todo, aquí lo vemos, tiene 12 millones de Market Cap, pero si nos vamos al top meme coins, ¿a quién con Market Cap? Como se está comentando, si vemos, de Brett para arriba, sí que tienen personalidad estos tokens, ¿vale? Fijáis, Do-G tiene personalidad. Shiba, Pepe, Do-Evan, el de Wave, vamos a jalar entre comillas, porque yo nunca llegaré a entender cómo ese token está ahí, ese meme coin está ahí. Bunk tampoco lo creo, no lo entiendo, Flucky, a puro marketing, ¿vale? Gastando millones y millones de dólares están ahí, pero no tienen personalidad ninguna. La única, mira, después de Pepe, la única que veo con personalidad es Brett, y ya tira para abajo y no ve ninguna, ¿vale? Y no ves ninguna, bueno, efecto, estas dos que sí que me gustan muchísimo, Mada y Simone Scott, que ya haremos billos sobre ellas, pero no ven ninguna con personalidad, como veis, esta de Apple, a apostaja, está la de Apple, mirar que simplemente es un Pepe, mal dibujado, no un Pepe con calidad mierda, y no tienen, bueno, la de Turbo, la cojas entre comillas, pero yo creo que esta meme coin de Matt, yo la vería perfectamente donde Brett o por encima. Entonces, ya estamos hablando de 800 millones entre 800 y 1 billón de Marqueca, mirar cuánto crecimiento tiene Brett, de acuerdo, cuánto crecimiento, bueno, abanico de crecimiento puede llegar a tener. Luego vemos que en redes sociales ya están empezando a crecer bastante, tienen 26.000 seguidores, ante levantamente en un grupo de casi 15.000 personas. Entonces, por ende, todo esto, ¿vale?, me hace que esto es una oportunidad de oro. Yo estoy muy bien invertido aquí, y nada, pues simplemente quería traer un vídeo sobre este proyecto. Si veo que os gusta, vamos a subir más vídeos sobre Matt. Yo creo que es una meme coin única, como vemos, que no se parece a Pepe, no sé, tiene personalidad única y de, bueno, y arrollante, ¿vale? Si siguen así con el tema del marketing, siguen dandole caña al equipo de Matt, yo creo que estamos delante de una meme coin única, que se puede posicionar, bueno, que directamente puede ser fácilmente un por cien. Así que he hecho testa frente, pero os ha gustado, y nos vemos en un próximo vídeo.